¡Foxi! ¡Giwax! Oh, no, oh, no Hey, 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 hey Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Giwax! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú eres el imán y yo soy espetal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Abollar tu cuerpo despacito Para que me diga tu alza al oído Para que te acuerdes si estás conmigo Despacito Quiero disfrarte a veces despacito Tú me lo paredes en un laberinto Hacer de tu cuerpo tu menos grito ¡Aboll! Quiero mirar tu cuerpo tu menos grito ¡Aboll! 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 Quiero disfrarte a veces despacito ¡Aboll! 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 ¡Gracias!